Ya habíamos hecho lo que era la parte de arriba, que era como un insert que habíamos hecho. Entonces lo que vamos a realizar ahora es la parte de abajo, o sea, hablando en pantallas, teníamos la que se llamaba mantenimiento, mantenimiento de usuario, creo que era. Va, ahí teníamos esto, que teníamos acá la parte esta de, como se llama, donde teníamos el combo, el tipo de usuario, los nombres, los apellidos y todo eso, y lo almacenábamos y le presionábamos el botón guardar, y guardaba. Va, pero acá tenemos un formulario 2, que aquí vamos a meter una tabla, para no complicarnos nuestra... ... ... agregar un, se llama Data Table, que en ese Data Table vamos a pintar una especie de tabla, y esa tabla nos va a permitir a nosotros, digamos, este... ...pintar en este caso... ...sería en este caso, abajo, y poder seleccionar ese listado, de ese listado seleccionar uno, y mandarlo para arriba para editarlo, digamos. Esa sería como la historia, va. Va, ahorita solo déjeme cambiar. ... ... ... Entonces, nos vamos a basar en este ejemplo que está acá en... en la página de mi framework, que es de aquí este cuanetframework .googlecode.com svn ahí teníamos el ejemplo creo que ahí está, según me acuerdo tronc está en el otro en el que dice ejemplos Java S acá comienzo con ejemplos Java EE y hasta tronc ahí creo que estaba el ejemplito es este registro ciclistas cloud se llama va, entonces lo que nos vamos a basar acá es prácticamente vamos a hacer un pequeño cambio en el modelo fíjense vamos a basar en este servicio en la parte del servicio de los dados más que todo en la parte de los dados vamos a agregar hay un dado genérico creo que ya habíamos generitado y MPL vamos a agregar esta parte miren que esta si no la tenemos y que es este bueno bueno pero es que aquí tenemos otra implementación diferente bueno no nos vamos a complicar tanto en la parte de los dados sino que nos vamos a meter de un solo en la parte web porque ya vi que no no venía preparado para eso va, entonces en la parte de Java en el manager bin que ya tenemos vamos a hacer este cambio se acuerdan que ya teníamos un listado para el combo box pero como se llama vamos a agregar como se llama este lo que se conoce como un un modelo un data model para lo que sería en este caso la tabla esa que pensamos agregar entonces vamos a basarnos en este data model que tengo por acá en este vamos a implementar lazy data model ¿verdad? y en base a eso nos vamos a ir guiando va entonces lo primero que vamos a hacer para poder generar la tabla necesitamos dentro del código fuente ¿verdad? aquí está manager bins y dentro de los manager bins vamos a generar una clasecita que se va a llamar modelo este es el modelo o sea no es el modelo de datos sino que es el modelo de para modelar el componente de faces ¿verdad? entonces acá vamos a generar en este caso como es el CRUD se llamaría es el CRUD de usuario ¿verdad? entonces le vamos a llamar CRUD usuarios model le vamos a llamar ¿verdad? modelo de qué? o sea de cómo se va a renderizar los datos en la tabla a eso se refiere o sea el modelado cómo vamos a modelar cómo vamos a extraer las filas cómo vamos a hacer la búsqueda todo eso y le vamos a decir que esto va a implementar lo que es el Lazy Lazy Data Model vean para en face ya lo habíamos agregado al soporte sí Lazy Data Model extensa es la cosa extensa es la cosa ahí está vale Lazy Data Model para quién para usuarios te da usuarios vean ahí está ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir esto? o sea que este Lazy Data este es el modelado de la tabla de datos ¿verdad? pero cada fila va a representar un objeto usuario al final de cuentas eso quiere decir ¿verdad? entonces sobreescribimos algunos métodos bueno ahorita podemos agregarle un logger y toda la cosa ¿verdad? aquí está el crew de usuarios vean en el BCR Manager Bean teníamos recuerda un logger vean voy a agregar un logger también un logger en el model para usuarios solo que para la clase crew de usuarios model va ahí tenemos el primero de ahí ¿qué más? necesito ¿cómo se llama? también este la parte de qué servicio es el que voy a utilizar yo ¿verdad? ¿cuál servicio utilizaría? en este caso va a ser un servicio de mantenimiento usuario ¿verdad? service ¿verdad? entonces este va a ser el servicio que vamos a utilizar ¿verdad? bueno bueno aquí en el mantenimiento usuario service le puede poner usted como se llama este puede ponerle los getter y los setter si usted quiere de ahí ahorita yo no lo voy a hacer solo le voy a poner nada más un constructor y el constructor va a tomar como parámetro el servicio le voy a dar el servicio y voy a crear un constructor vacío también sin el servicio ¿verdad? de ahí viene la siguiente parte ¿verdad? de ahí vamos a aquí estamos con esto sería el constructor el constructor con el servicio de ahí la parte ¿cómo se llama? de el conteo o sea necesitamos que dentro del servicio si nos va a tocar modificar para obtener un conteo de la fila que tenemos dentro del porque él lo utiliza para hacer sus cálculos y hacer la paginación y todo eso entonces necesitamos eso entonces primero esto es prácticamente nos tocaría modificar ese servicio ahorita con Ivernacy no me acuerdo bueno vamos a piratear ahorita de acá de la parte esta de ¿cómo se llama? del servicio de seguridad de acá de VCR vamos a tomar ahí ahí Felipe tenía una subparte para lo que es este el conteo ¿verdad? él tenía un subgenéric dado no sé qué vamos a ver ese estaba en VCR y acá tendríamos por nombre acá vamos a buscarlo en el core model no core src main java sr seguridad dow y mpl y aquí tenía cómo se llama digamos este el de usuario que manda a llamar este este generic y vernet con annotations este creo que el joven Víctor se lo echó para eso y acá creo que hay algo para conteo que es lo que yo quisiera hacer ahorita es un conteo pero quiero ver paginación dice criteria dice join dice list combine detaché criteria dice bueno me sale mucho más fácil ahorita como ahorita tengo como se llama el tengo el template por acá ¿verdad? entonces voy a agarrar el servicio este el conteo sería sobre los registros de la tabla de usuario entonces voy a venir y voy a ir a la implementación del servicio acá y voy a ir al dado de usuario al find all ¿verdad? permitan il y y ¡Gracias!